Bienvenido a RadiologyInfo.org. Soy el Dr. Constantino Peña, un radiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular Bautista en Miami. Me gustaría hablar con usted acerca de la tomografía computarizada abdominal y pélvica, comúnmente llamado TAC. Esta prueba de diagnóstico por imagen utiliza un equipo especial de rayos X para ayudar a determinar la causa del dolor en el abdomen o pelvis, además de enfermedades del intestino delgado, colon y otros órganos internos. Si usted tiene programado un TAC, hay varias cosas que puede hacer para prepararse. En primer lugar, informe a su médico si existe alguna posibilidad que esté embarazada y mencione cualquier enfermedad y problemas médicos recién. Cuéntele a su médico sobre cualquier medicamento que usted ha tomado y si tiene algún tipo de alergia. Se le podría pedir que no coma ni beba nada antes del examen. Deje todas las joyas en casa y venga con ropa suelta y cómoda. Se le podría pedir que se ponga una bata durante el examen. El TAC utiliza radiación, pero el beneficio de un diagnóstico exacto supera ampliamente cualquier riesgo. Recuerde, la tomografía computarizada es rápida y fácil y crea imágenes de alta precisión y detalle para poder facilitar a un diagnóstico y tratamiento más rápido y preciso para usted. Para más información acerca del TAC abdominal y pélvica, visite radiologianfo.org. Gracias por su tiempo.